Sí, 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 claro, 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 de repente, claro, sí, 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 claro, de repente, sí, de repente, sí. Me doy cuenta, nunca me pasa que estoy en un lugar en el que el auricular está del tamaño que yo necesito. Soy tan cabezona que vos no lo podés creer. Sos un Funko Pop. De hecho, el otro día que fuimos a hacer las fotos del Usu, que Emma Convín, que es un genio, Convín es su apellido, que es un genio. Santa Fe, sí, no nomás, lo hago. Claro, nos hizo las fotos y nos sacó como un efecto como de cabezonas. Y yo dije, ¿más? Claro, a mí poneme, bajalo el efecto. Yo necesito que todo sea, no me entran las gorras. Y entonces los auriculares, siempre necesito más, porque toda la gente tiene la cabeza muy chiquita en este mundo. Un drama de los medios. Me parece bien que lo blanquees, que te abras y que digas lo de la cabeza grande. Para mí, mamá dice que yo le dolí mucho. Ah, saliste de... Sí, en serio te lo digo, que era tu y ti, porque era tipo cabezona, con los ojos todos grandes, pelada y dolor. Qué linda imagen la que estás trasladando para el que está por comer un bocado de espagueti. Es que siento que hay que hablar de las cabezas. Sí, y le desgarraste la vagina o no. No, le desgarré. Porque viste que pasa mucho, que a veces se abre un tajito y después hay una recu. Por tu mamá lo digo. Qué dolor debe ser. Era muy chiquita mi mamá, aparte. Pobre, pero bueno, en fin. Bueno, la vagina de tu madre. Excelente tierra para arrancar el programa. Bien, para el mediodía. Vamos a saludarlo directamente. Sí, porque está acá. Es como raro hablar entre nosotras y fingir que no hay alguien acá. Bienvenido, Pedro Rosenblatt. Muchas gracias. Yo te digo Pepe, ¿te siguen diciendo Pepe? Mis amigos me dicen Pepe, sí. Ah, claro. Yo lo puedo decirte Pepe. Claro. Es como que me siento en una confianza como... No hay ningún inconveniente. Pero pará, yo te conozco de la época de National Rock. Eras una criatura. Sí. Seguí siendo, pero ¿ahí cuánto tenías? Y ahí tenía 24 cuando nos conocimos. Y ahora tengo 32. ¿Y ahí? Lo cual significa que han pasado 8 años. Muchos años. ¿Y ahí te decían Pepe todos? Sí, me decían todos Pepe. Claro. Pero ahora también, ¿eh? Pero menos, menos. Ahora estás más Pedro. Ahora estoy más Pedro. Eso no sé si está bueno. Es como Pablito Ruiz y Pablo. Exacto. Yo empatizo mucho con vos, Jessy, porque me pasa lo mismo con la cabeza. Pero vos no sos tan cabezón. Soy muy cabezón. Desconozco la historia del parto. Sí le dolía a mi mamá, pero después, digamos. O sea, más en la adolescencia. Como las cosas que hiciste. Claro, exactamente. Claro. Y a mí me pasa lo mismo. Vos Piluso no podés usar, por ejemplo. No puedo usar. ¿Qué? Ojalá. Yo tampoco. Las gorras las tengo que abrir en su máximo botón, en su máximo coso. ¿Y sos orejona vos? Más o menos. Ah, ok. Porque yo encima soy muy orejona. Yo tengo orejas para afuera también. Medio duende. Entre paréntesis, como se dice. Sí, exacto. Yo tengo una distinta de la otra. Ah, mirá. Una oreja tiene... Todos creo, ¿no? Pero bueno, por ahí lo tuyo es más notorio. Es significativo. Pero creo que en nuestro caso, tal vez vos más tenés la cara chiquita. Entonces, no se te nota... Me afeité, me afeité. Estás medio baby face. Me afeité. Claro. Pero bueno, el mundo de los cabezones es así. Nadie nos comprende. Sabés que no, es cierto. Te regala una gorra, chiquitita. No, es terrible, es terrible. Bueno, es el chiste de Jorjito. ¿Polera? Polera sí, le meto, le meto. Le meto. Le meto, pero cuesta. Pero ¿sabés lo que me costó ponerme esto? 15, 54, 74, 06, 6, 8. Si vos también sos cabezón o cabezona y estás viviendo un drama, podés mandarte un mensaje que acá tenés dos. Hola amiga y cabezón, acá estamos para vos. Yo me había notado, hablando de Pepe, Pedro, como que sos como un Pokémon. Fuiste evolucionado. Así empezaste. Me gusta, estoy adentro de esa definición. Un Pokémon cabezón. Nunca vi Pokémon, pero sé que uno arrancaba siendo Pikachu y terminaba siendo, no sé. Pikachu. No, porque me fui anotando y hubo como una evolución conceptual. De personajes. De personajes, tipo Pibe, Trosco, Cadete de la Rosada. ¿Te acordás? Y ahora sería Pepe Rosembol. Como el que volvía a los orígenes, de alguna forma. Sí, ahora sos el jefe. No, 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 no. Ahora sí, ahora me dicen Pedro, es verdad, más Pedro. Cadete igual me quedó, ¿eh? Como que la gente y Pibe de Trosco no te dicen nada. No, Pibe de Trosco no me dicen. Es que tanta gente no supo. Cuando se empezó a saber, perdió la gracia. En un momento a mí hubo como una cosa ahí medio vanidosa que no podías evitar decirlo. Porque aparte era una época mucho más embrionaria de las redes. No estamos hablando del 2012, donde Twitter no era, digamos, lo que soy y ninguna de las otras redes. De hecho, yo no tenía Instagram, era solamente Twitter y Facebook. Y bueno, no pude evitar empezar a decir, soy yo. ¿Cuánto tiempo duró lo incógnito del asunto? Y habrá durado entre nueve meses y un año la incógnita. Ah, bastante, te lo aguantaste. Y después ya lo empezó a rosquear políticamente. Yo diría que soy yo, a ver qué puedo hacer con esto. Que necesito algo. Bueno, y así terminé en Nacional Rock. Claro, pero aparte, vos no tenías una cuenta tuya, o sea, como que era la única. No, no tenía una. Le metía, pero le metía con furia y tenía, no sé, 800 seguidores, 900 seguidores. Pero era re tuitero, me divertió. Era muy divertido. Bueno, yo te conozco de ahí. Era muy divertido. No sé en qué anda, porque desde el 2014, que no tengo más. No tener más, implica no entrar más. No entro en Twitter, no la tengo la aplicación en el celular. O sea, que no te buscas en Lupita, no es que cada tanto me metes un Pedro Rosenblatt. Jamás, hace ocho años, sí, no sé, sí. Sí. Ocho años que no lo hago, no me busco. ¿Y por qué? Porque me enojaba mucho, porque perdía mucho tiempo, porque ganaba enemigos que no valen, o sea, mucha gente con la cual por ahí me llevo bien y si lo hubiera conocido en Twitter me hubiera llevado mal. No sé, con cualquiera de ustedes me pudo haber pasado. Por un partido de boca, por una serie, por una medida política o por lo que fuera. Te resguardaste. Me resguardé. Y no me busco. Tengo un amigo que trabaja conmigo, se llama Nico Bonda, que me busca casi permanentemente cuando pasa algo más o menos relevante, me lo dice. Es momento. Pero no, no. Eso te iba a decir. Vos tenés un perfil en el que te deben contar, che, está pasando esto. O capaz, no te da curiosidad, no lo que dicen sobre vos, pero muchas cosas pasan en Twitter. Sí, eso me doy cuenta. Y aparte tiene un humor, es una red social de avanzada en cuanto al humor. Exactamente. Se ríen hoy de lo que Instagram se va a reír mañana. Claro. Sí, eso pasa. Eso no te tienta. No, no me tienta. No, no, no. Pierdo más de lo que gano y yo soy muy calentón y incluso para la política no está bueno pelearte permanentemente con la gente. Cuando era más chico, sí, me gustaba más. Y tenés más energía disponible para eso. Y uno está mucho más convencido de lo que cree, ¿no? Digamos, en términos de, no de lo que cree, sino de que el otro está absolutamente equivocado. Y a medida que uno va creciendo, digo, bueno, qué sé yo. ¿O qué es un terreno más de batalla que tal vez no lo es tanto? O sea, que pelear en Twitter merece el mismo tiempo. No, y Twitter es una cosa muy categórica, muy definitoria. De máximas. De máximas, exactamente. Y me fui alejando un poco de eso. Y la paso mejor, ¿eh? La paso mejor. Claro. La verdad que sí. Instagram no tiene un poco de cuota de hateo. Sí, hateo, sí. Pero a mí el hateo, no lo tomo personal el hateo. Creo que hay una cantidad de mierda dando vuelta en redes sociales, de lo cual es imposible que no te salpique, ¿no? Y es una sonrisa y una caca. Sí. No, no, no. Digo, lo pienso también como usuario. En algún momento he puteado gente. Y no es gente que detesto, digamos. No es que se manifiesta ahí tu odio real. Entonces, bueno, no me aferro mucho a eso. Y aparte también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Obvio. Y te diga, che, lo que hiciste fue un desastre, lo que dijiste fue una estupidez. Uno no puede pretender que... No, más o menos. Que todo el mundo te quiere y te resguarda. No, 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 absolutamente. No, y también Instagram creo que tiene, más allá de que en un posteo alguien puede poner abajo, tiene la cuestión de que alguien que te bardea, te bardea más en privado. Twitter es un poco el bardeo para que los demás aplaudan. Para que te festejen. Exactamente. Se te odia de verdad. Es el gesto político. Exacto. Y aparte yo me encontraba eso diciendo, uy, ¿quién le puso favorito a esta bardeada que me hicieron? Ah, mirá este hijo de puta que me tiraba a lo mejor. ¿Te ha pasado mucho de encontrarte en la vida real con gente que supiste que te... En la época, ¿no? Por ahí de Twitter que te bardeaba o que decía cosas que no. Y en la vida real era... Porque era un clásico eso. Sí, mucho no, pero sí, me ha pasado. Lo cual te marca, digamos, no lo tomo como un gesto de cobardía de la gente. Porque uno no anda tuiteando por la vida. No, 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 claro. No anda diciendo lo que haces es una poronga. Bueno, te lo cruzaste y qué sé yo. En algunos casos compartimos un poco la profesión y bueno, por ahí un día dije algo que no le pareció. Me puteó, lo cual no significa que lo primero que va a ser cuando me cruce en un bar va a ser ¡hijo de puta! No me gustó. Porque no sé, yo me puedo cruzar con gente con la que no comulgo y no es que si yo me cruzo a Feynman en la calle le decís ¡sos un hijo de puta! Claro, no tenemos que decir lo que pensamos de todo el tiempo. Es como la peli esa... La de Ricky Gervais creo que es, la invención de la mentira. Ah, no la vi. Que no hay filtro. Que no hay filtro. ¿No la viste? No. Ah, te la recomiendo, te la recomiendo. Va, yo la vi hace muchos años y la recuerdo bien, por ahí envejeció mal, pero es un mundo en el cual no existe mentir. Es como mentiroso, mentiroso, pero... Pero a redes un poco. Y era como, ¿y cómo estás? Y estoy muy nervioso porque la verdad que lo único que quiero es terminar esta noche cogiendo con vos y no sé cómo lo voy a hacer. Como que no había ninguna posibilidad de ironía, de coqueteo, de nada, exacto. Y uno no anda así. No, y ni siquiera Twitter es eso. Ni siquiera en la propia red social pasa eso porque hay gente que dice cosas que no quiere decir. Total. Totalmente es para esto, para que los demás aplaudan, para el personaje, como incluso ya la cuestión de los personajes en sí mismos, recién hablábamos del Piedrosco, pero como que ya no está tanto en Twitter, ¿no? La cuestión del personaje, que no sabíamos quién era y que ya no hay tanto de eso. Creo que no, la verdad que no sé hacia dónde fue Twitter. En ese momento era muy común. Marta, la Marta, la doctora Piñata, el coronel Bonorrea, Viviana Sarnosa, la chica Sabrina. Había como un montón. Claro, ya está. Creo que sí. No existen tanto. Y que para mí también pasa algo de que ahora hay mucha más identificación con las personas. Como que te interesa saber tal vez qué opinas vos sobre las cosas. Y ¿sabés qué pasa también? Me parece en el 2012, 2013, para bancar a Videla te tenías que hacer una cuenta fake. Y ahora me digo que los pibes lo hacen así al natu. Ahora hay milen. Exactamente. La política corrió un poco el eje, tiró el límite y hay cosas que antes se decían desde una cuenta trucha y ahora se pueden decir abiertamente. Igual sigue habiendo cuentas truchas que dicen cosas que no se bancarían decir. Y muchos famosos tomaron las redes sociales también. Como que antes por ahí el famoso no usaba tanto Twitter. Era un turista el famoso. Claro, y ahora de todo. O sea, como... De todito punto famo. Todo el mundo tiene Twitter. Incluso los que... ¡No lo sé usar! Sí, lo tienen. Mi tweet va a ser este. Hola, estoy acá y no sé qué hacer. Pero lo tienen. Claro, bueno. Riquelme cuando habla de los futbolistas se asombra mucho de eso. No sé, hace poco salió creo que en ESPN diciendo... Y a mí la verdad que me llama mucho la atención porque veo futbolistas que dicen... Voy a dormir la siesta. Hace Riquelme. Y veo que después al rato dicen... Me desperté de la siesta. Y yo no entiendo. Un minuto a minuto sobre la nada misma. Exactamente. Pará, yo me había anotado un top de cinco preguntas para que quien... Qué nervios. Quién... No, quédate tranquilo. Tampoco soy una luz. No, no es que no preparé la entrevista del año. No es caja negra, tranca. ¿Estás listo para romper el hielo o no? Es para contextualizar. Nosotros siempre queremos que nos escucha gente mucho más chica que nosotras. Que tampoco sabemos tanto. Más chica que yo es todo el mundo. No, no es verdad. De acá para abajo, todo. Todavía no llegaste al punto de la pirámide en el cual hay gente más joven, digamos, más gente. ¿Sí llegué? Pepe, sí llegué. ¿A que todo el mundo es más joven que yo? Como dice la canción del matón. Pero vos tenés casi 40. Y sí. Y bueno. Claro, y bueno. Y todo el mundo es más joven que yo. No, toda la gente... Por lo menos la gente con la que trabajo siempre es más joven. Ah, eso puede ser. Eso puede. Y la gente que te escucha por ahí también. También. Bueno, depende de dónde. Depende de dónde. Claro, en casi 40 ahí estamos. Claro, ahí estamos. De Trump y claro. Exacto. Pero acá esto es para... Buenardo. Al límite. Estamos en esa. Voy con la primera. ¿Quién es Pedro Rosenblatt por Pedro Rosenblatt? Eh, bueno. El mismísimo. Soy yo, soy un militante político y estoy hace algunos años desarrollando un trabajo en plataformas digitales y me dedico a la comunicación, principalmente política. Perfecto. Ponele. Soy de Capricornio, soy hincha de boca. Grande. ¿Qué día cumplís? El 17 de enero. ¿El mismo día qué? ¿El mismo día qué? Voy en orden de importancia en mi vida. Sí. Gastón Pols. Bien. ¿Por qué? Bueno. Sí, está bien. Perdón. Pampita. Excelente. Mohamed Ali. Sí. Ok. Al Capone. Sí. Shin Carrey. Sí. Uh. Y el Indio Solari. Ahí va. Me gusta que tengas el podio armado de... Soy muy fanático de las efemérides y sí, sí, la mía la tengo muy presente. ¿Qué día cumplís? 12 de enero también. Capricornio. 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 No tengo... No. ¿Vos, Jessy? Yo el 27 de octubre. Ah, el día que murió Néstor, el censo del 2010. ¿Querés saber quiénes cumplen? Dale. Porque no me los has preguntado. Y me sentí ninguneada. Disculpame, tenés razón. ¿Quiénes cumplen? No voy a... Orden no importa. Juan Pablo Varsky. Bien. Matías Martín. ¿Posta cumplen el mismo día? Exactamente. ¿Lo deben festejar juntos? Lo deben festejar juntos. Típico. Roberto Benigni. La vida es bella. Benigni. No sé cómo se dice. Roberto Benigni. Tristán. Bauer o Tristán? Tristán. Tristán. El cómico. Ok. Y Lula. Mirá. Y no... Ah, Elena Roger. Bien. Ah, buepa, picadito. Yo estoy googleando. No sabés vos, Vicky. No. ¿Nunca buscaste esto? No. ¿Me estás cargando? Es impresionante. Hay una página que se llama Cumpleaños de famosos el 12 de enero. O Wikipedia. Muy importante. Todo el mundo sabe. Siempre. Yo cumplo el 29 de septiembre. Bien. Y cumplo el Jerry Lee Lewis. Excelente. Como que digo, ahí ya estoy. Tenía un par más, pero no me los acuerdo, la verdad. Bien. Tati, ¿vos sabés? 26 de julio, Mick Shader. 26 de julio, Mick Shader. Bueno, pero cuando tenés... Para mí es así la consigna. Cuando tenés uno que es muy grosso, por ejemplo, vos con el indio, ya está. Ya está. Suficientemente. Fue mi vida, mi vida de Twitter. Exactamente. Cumpleaños el mismo día del indio. Sí. Perfecto. Cuando tenés uno grande... Por eso me fui también de Twitter, porque no se me había ocurrido nunca una vida. Yo tengo que decir mi fecha y digo, el día que murió Néstor, el censo, ahora que ya hubo otro censo, ya está. Claro. Listo, cierro. Nati Peluso. Bien. Excelente. 26 de julio, ¿me podés googlear una cosa? Sí. Eva Perón nace el 7 de mayo. ¿Y qué día fallece? Creo que es el 26 de julio de 1952. Sí, ¿no? Sí. 26 de julio. Efectivamente. Y también se llamaba así el... El obstetra le dijo a tu mamá que me ponga a Eva. El obstetra le dijo a tu mamá que me ponga a Eva. ¡Gran dato! Y no le hizo caso. Y tu mamá le chupó un huevo. Le chupó un huevo. No le puso a Eva. Bien. Pero vengo pensando este en obra hace nueve veces, rey. Vos te pensás que se le ha hecho... Que de un día para el otro vivía a camión así. Claro. No, hay que tener esta información. Te sirve al menos para un bloquecito de aire. Claro. Después para otra cosa no sé. Si alguien sabe y dice mi cumpleaños es tal día y tal persona nació, también manda el audio y vamos teniendo a ver el pavada. A ver quién tiene el famoso más grande. Claro. El indio es muy arriba. El indio es muy arriba. No sé quién... ¿Quién le gana? Sí. Está difícil. Está difícil. La vara está muy alta. La vara está muy alta. ¿Cuándo cumple tu hermano Martín? 7 de noviembre. Mismo día que Juli Cartoon, seguro. Bien. Hasta ahora confirmado. Mismo día, mismo año, mismo todo. ¿En serio? Sí. Y por ahí se conocen gente acá que cumple años el mismo día y pueden festejarlo juntos. Sería espectacular. Yo tuve una mejor amiga durante muchos años, mismo día, mismo todo. Es un bajón cumplir el 12 de enero, ¿o no? Sí. No hay nada. Absolutamente así. En toda tu vida acumulás 7, 8 regalos. Sí, y aparte la única vez que tuve un cumpleaños infantil, que no es que alquilaron el lugar de comidas rápidas, porque viste que hay gente que lo alquilaba y había juegos y todo eso. No, simplemente te compraron unas cajitas felices. Simplemente éramos 6 con unas cajitas felices. Entonces, nació mi primo el mismo día y nació, era muy grande y entonces lo tuvieron que poner en incubadora y se suspendió el cumpleaños. ¡Todo mal! ¿Tú ves creer? ¿Tu primo cómo está? Murió. No, mentira. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Re ácida! No, no, está... ¿Sigue grande? No, no, está... O sea, no, está... Fue prematuro, ¿no? No, fue... Nació como, ponerle que 4 kilos, algo así. Ah, pero eso hace así 4 años. Dijo, ¡muerda! Directamente de 4 años. Pero no, una locura. Se suspendió el cumpleaños. Me acuerdo que ese cumpleaños me regalaron el juego ese para hacer plantitas. Valga la redundancia que viene nuestro columnista de plantas. Que eran unas mínimas setitas, semillitas y te hacías... No estoy al tanto, ¿eh? Bueno, no estuvieron... ¿Vos lo jugaste ese? ¿Lo tenías? ¿Cómo es? ¿Era un kit? El loco Lope. No, no, el loco Lope. No, el loco Lope, no. El loco Lope era un éxito total. Sí. Era un éxito total. Era la palabra clave, aparte, que le tenía que decir la brigada. Había los simuladores en el capítulo del FBI. Lo vi hace re poco ese capítulo y hice increíble. No, estoy haciendo un rewatch. Ok. Estoy haciendo un rewatch. Claro, esto era como un muñequito que lo regabas y le crecía pastito de pelo. Eso es. Exacto. Eso es lo que vos decís. No, yo digo un juego... ¿Vieron que yo nací en los 90? Se usaban mucho los juegos de como... Hacé tus propios heladitos. Hacé tu propia gelatina. Hacé tu propio... Chiquitín. Y este era uno de plantar plantitas. Entonces te venían mini bacetas, tierritas, semillitas y vos tenías un kit y hacías tus plantitas. No tuve el gusto. Ah, mira vos. Y bueno. Después se los regaló. Y no pudo ser entonces tu cumple. No, terminó ahí, viste. Sin pena ni lo laboría. Pero vos no tuviste tanto conflicto con tu cumpleaños en enero. Malo, malo, malo. Muy poco cumpleaños tuve. Ah, no te iba. Venían los pibes del curso que no eran mis amigos. Ah, y no... Porque alguien tenía que invitar. Y era como, uy, vino Javier Pérez. Qué bajón. Malardo. Malardo Javier Pérez. Y después no tuviste... Y de grande no hiciste como la venganza en unos buenos cumpleaños. Un poco sí, un poco sí, pero también siempre poca gente, viste. Porque, sí, los de la primera quincera no volvieron, los de la segunda ya se fueron. Es raro. Pero tengo una pregunta, porque había familias, mi familia nunca, por supuesto, que hacía la gran... En marzo llevo una torta al cole y fingían que había sido tu cumpleaños. Mi mamá lo hizo un año. Y peor, no lo hizo en marzo, lo hizo en noviembre. No. Ah, rarísimo. No, fue rarísimo, fue rarísimo. La verdad que no estuvo bueno. En uno de esos lugares donde había como... Te diría que era un pelotero, pero no era solo un pelotero, porque había como tirolesa, tobogán. Uy, qué piola. Sí, no existe más ese lugar. Ahora hay una obra social. Pero sí, ese fue el cumpleaños de mi ciudad en noviembre. Qué vuelta rara que se lo haya. ¿Ese es un lugar o una obra social? Y no sé cómo funciona esa obra social, pero yo tenía siete años y me di cuenta que era algo muy raro lo que estaba pasando. Pero mi mamá notaba mi frustración. Claro. Y trató de evitarla. Quince lo festejé cuatro veces. O sea, mis quince, porque viste que en la época de las chicas que cumplen quince. No, pero festejé como el día de mi cumpleaños exacto, como dos veces más, e hice fiesta de quince en mayo. Ya tenía casi dieciséis. Claro, claro. ¿Y estuvo buena? Sí. ¿Con qué canción entraste? Entré con I love you, baby. Bien. Sola entré. Ah, ¿fue en un salón? Sí. Ah, ¿lo diste todo? ¿Vestido blanco se usa en fiesta de quince? Se usaba, pero yo no. Yo hice toda la fiesta. Era como la clásica fiesta reversionada, ¿entendés? Claro. No había velas, medio low cost. La tarjeta la hizo mi hermano, filmó un amigo de mi hermano que se emborrachó y trató a la filmación para el carajo. Buenísimo. ¿La tenés todavía? Sí, pero tengo el crudo, porque mi hermano lo iba a editar y nunca la editó. Nunca pasó. Y hace poco pensamos si hacíamos un contenido de mi fiesta de quince. Para tu canal. Porque hay que lucrar con todo. Con todo. Pero dijimos con testimonios tipo reality, testimonios de ahora con flashback de la fiesta. Buenísimo. Y medio como un video de reacción a eso. Sí. ¿Había mesa principal? Sí, no me llevo con nadie. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Perdiste esos vínculos? Sí, quedaron ahí. Las perdí. Ok, bueno. Pero con las mesas no principales, me llevo bárbaro. Por ejemplo, tu hermano. Sí, mi mamá. Tu mamá, exacto. ¿Vos hiciste fiesta de quince? No hice. No. ¿Por qué? Porque era medio rebelde con todo eso. Ok. No había... Estaba en contra de la fiesta. O sea, iba porque me invitaban, pero me parecía que yo no voy a hacer eso. Lo menos, claro. ¿Y cuál era el disco que más escuchabas en esa época? A tus quince. Chaco, capaz. Bien, perfecto. Muy cool eras. Muy cool, era muy cool. Era muy fan, sí, muy fan de Ilya Kuriaki. Claro. Siempre. Y en esa época. El amor después del amor, todo eso. Fito y KB. Sí, recontra. Fabi Cantillo también escuchaba mucho. ¿Vos tu primer disco o recital? Coincide en el artista que es Fito Páez también. El primer disco era un disco que, si no me equivoco, era un compilado que se llamaba El Mejor de los Mejores, que estaba Fito como en calzoncillos, en la tapa. Y mi primer recital fue Circo Beat en River, año 95. Yo lo recuerdo como que fue algo muy magnífico y después veo las... ¿Año? 95, 95. ¿Pero qué? Circo Beat. Yo tenía 5, nací en el 90. Fui con mi papá, obviamente. Solo con la otra fue. Obvio, fui con mi papá en brazos. Y después veo las crónicas de la época y creo que no anduvo tan bien ese show en River. Yo creo que también fui por primera vez show de Fito, no me acuerdo cuál, pero sí. Es que era un... Porque El Amor Después del Amor, él lo hace en el Gran Rex, ¿no? ¿En Vélez no presenta? Ah, en Vélez, totalmente. Tenés razón, en Vélez, es cierto. Bueno, yo creo que voy al Gran Rex, que es después de eso. Hace las dos, sí. Me parece que arranca en Vélez y termina, hace gira por todo el país y después termina como con 12 Gran Rex, una cosa así. Espectacular. Se cumplieron 30 años ahora. Hermoso. Buenísimo. La semana pasada. Sí. Divino. Y él está haciendo en su Instagram, no sé si lo vieron, bárbaro. Sí, tema por tema. Buenísimo. No lo vi. Te vi que compartiste algo. Se está tomando su tiempo. Sí, hace casi uno por día, uno por día y medio. Ayer fue el de Pétalo de Salvo. Sí, exacto. Tema 5, total. Y todo lo que cuenta del flaco. Excelente. Es impresionante. Es impresionante. Aparte, todo lo va contando como... Se nota que está muy hecho en el momento porque se lo va acordando ahí como... Total, no está guionado. Y pará, y con esto hay una anécdota, dice como todo... Y vos decís, pero... Su cabeza. Esto que acabas de decir es oro. Y aparte, obviamente, cuando Fito te describe sus canciones, conoces cosas que uno no advierte. Digamos, los que no sabemos de música... Yo. Yo también, digamos. Y él habla, bueno, en el tema 4, Tráfico por Katmandu, que dice, bueno, arranca con un riff medio de Zeppelin. Y después esa melodía medio Lenoniana, dice, medio Come Together, que claro, nunca había asociado. Que el tráfico por Katmandu se parece tanto a Come Together. Bueno, está muy bueno. Es espectacular. ¡Qué! Como el payaso Pimplini, cumpleaños. Y todos los termina como, bueno... Chau. Esto es todo. Me aburrí. Hasta acá se... Llegaron un montón de audios que no sabemos bien de qué, así que vamos a escuchar un... Hola Duquesas, hola Pedro, ¿cómo están? Amo que haya ido Pedro porque es un buen crossover. Yo disfruto mucho todos los domingos con mi amiga, es lo más, así que buenísimo esto. Yo también cumplo el 4 de enero y la verdad que es un garrón porque básicamente no tenés regalos, no tenés amigos, no tenés visitas y tampoco tenés torta, básicamente son los requechos. Hay un grupo que se llama el sindicato capricorniano, se tienen que unir porque básicamente en esa fecha nos damos el aguante entre todos. Claro, me acuerdo del niño Rodríguez que había hecho toda una movida. Sí, con Luca Fauno y creo que Sago también y hacían unas buenas fiestas. Pero vos te identificás como capricorniana cuando hablan de los capricornianos decís... No. A mí tampoco. O sea, como que nunca lo entendí y encima me decían, no, capricornio. Y yo, ¿qué? ¿Qué sé yo? Solamente como... Y ahora activí... Acá hemos tocado el tema. ¿El tema capricornio? Sí. Jessy te la pudre, no sé dónde. ¿Con los capricornianos? Ah, ¿no te gusta el capricornio? Son difíciles los capricornianos. No me parece. Son fríos. Puede ser. Bueno, ¿ves? Bueno, pero frío y difícil no... Y va de la mano. ¿Sí? Entre frío y difícil, ¿qué está? Es como... O sea, caluros y fácil. Caluros y fácil. Claro, puede ser. Sí, es cierto. Es cierto. No, dicen que somos trabajadores. Esa es la única característica que haré. Esa es la buena. Es que sí, es verdad. Esa es la buena. Organizados. Sí. Ah, les interesa la billucha. Yo en esa no entré. O sea, me siento una boluda por no entrar en esa. Porque ahora recién caí retarde que quiero plata, pero... Claro. Cierto que tengo que querer plata. Oh. Claro, que sí capricorniano. Debe haber más de un capricorniano vago también, ¿no? Sí, seguro. O sea, no creo que si naciste en enero te guste laburar siempre. Claro. Bueno, qué sé. Calador, solcito. A ver, otro audio. Hola. Hola, chiquis. ¿Cómo están? Pedrito, besos grandes de Montevideo. Qué lindo que están ahí compartiendo. Me encanta. Bueno, nada. Yo tengo en mi cumpleaños a nada menos y nada más que a la señorita Arianna Grande. Qué rites. Excelente. Me gustaría saber qué día es, pero no tengo el cumpleaños de Arianna Grande en la cabeza. Ya te lo buscó. Arianna Grande, cumpleaños. ¿Cómo vio Sagitariana? El 26 de junio de 1993. Ha nacido. ¿Qué es cáncer? No tengo ni la menor idea. Sí, cáncer. Estás en los signos, te veo. Más o menos. Estoy más en la efeméride. Ah, ahí va. Perfecto. ¿Te gustan los nueve? Claro, digo, el 26 de junio, bueno, el 24 cumple Duki, cumple Messi, cumple Riquelme. Uh, claro, Messi y Riquelme el mismo día. El mismo día. Eso es impresionante. Sí, la verdad que sí. Y Duki. Qué locura, ¿no? Y pasaron muchas cosas el 24 de junio. Falta poco para ese efeméride, así que... ¿Le podemos festejar el cumpleaños a todos, hacer un especial? Bueno, Riquelme cumple el 23 y nosotros festejamos el 24 con la fiesta saliendo que es eléctrica en Groove, así que de paso, Cañoso, el que quiera venir, le festejamos el cumpleaños a Duki, a Messi, a Riquelme y a Riquelme. Ya, 23 de junio. 24. 24 de junio. 24 de junio, correcto. En un ratito vamos a tocar el tema fiestas y jodas porque tenemos un regalo. Ah, sí, un fiestón. Es una de mis fiestas favoritas, también quiero decir, esa fiesta. Quiero saber cuál es la característica de por qué es tu fiesta favorita. Estamos hablando de la remeneo. Yo la describí a mis... Volvieron a ver unas amigas que estuvieron viviendo afuera y vinieron acá y estaban buscando jodas para ir. ¿Buscando jodas? Y yo les dije la remeneo y la describí así y me dijeron, ¿puedes explayarte en el concepto? Yo dije que es perreo sucio. Ay, dirty perreo. Y es una fiesta... O sea, si estás buscando un tipo de fiestas glitter y purpurina, es un tipo de fiesta. Esta es un tipo de fiesta, no. Esta no, esta es distinta. Esta es gente bailando hasta el piso. Claro, Vera Froth. Vera Froth dando todo su esplendor. Y canciones que son sucias porque son bien tipo... Pero hay hits. Sí, todos hits son. O sea, son hits... Son hits que desconocés que los sabés tanto, ¿entendés? Y gente más, rango etario más 25 para arriba, 30. Bien. ¿Eso es bueno? Para mí sí. ¿Vos te vas de joda? ¿Te gusta o no? Sí, ahora estoy re tranquila, pero me divierte mucho ir a bailar. O sea, disfruto de la actividad bailar. Bien. No voy a tener un vasito. Ok. ¿Vos? Te he visto en fiestas y te he visto más de vasito. Vasito, vasito. Te he visto en fiestas de... ¿Hay un Pepe bailador? Sí, claro. Pero no está careta. Ese es el tema. ¿Y cuál es tu género? El que decís, este tema lo bailo. Cumbia. Mirá, eh... La marcha peronista. No, eso no lo bailo. Eso lo canto. Claro, sí, solo bailo la marcha. Reacciona. La marcha y los redondos. No, sí, la cumbia, el reggaetón lo bailo también. El reggaetón lo bailo. ¿Cuarteto sabés bailar? Sí. Mirá. No me hagas bailar, por favor, pero sí. No, no lo voy a hacer. Sí, me defiendo. Lo podría hacer, pero me defiendo. Voy a hacer una pregunta que tal vez no va a quedar. ¿Qué es la siguiente? Vos que sos militar, o sea, te autodefinís como... ¿Militante ante todo? Sí. ¿Sentís una responsabilidad más grande de estar... De que todos tus contenidos y tu comunicación baja data de un montón de cosas y de repente estar en una fiesta y te dan más vergüenza para no te bailar cumbia y reggaetón? ¿O nada que ver? O sea, ¿no sentís como ese... Uh, qué raro, que si me ven en esto y no sé qué, como esa roca. Si fuera un militante de izquierda por ahí me pasaría, pero el peronismo incorporó la alegría y la felicidad a la política y nos permite combinar ambas cosas. El jangueo. No, no hay ningún problema, no, no hay ningún problema. ¿Y con el contenido te pasa, digo, independientemente de una fiesta, con lo tuyo, como mechar la cuestión, hablar en joda, hablar más en serio, que se note cuando hay algo que lo estás queriendo decir en serio, ¿eso lo tenés ya reaceitado o hay veces que...? Reaceitado no, porque la realidad política va cambiando mucho. Porque vos estás ahí siempre, como lo manejás de una manera... Cambia la realidad política, por lo tanto cambia también el posicionamiento que uno tiene frente a eso. No era lo mismo cuando yo hacía el pibe Trotsky y gobernaba Cristina que cuando hacía el cadete y gobernaba Macri, o ahora, digamos, y bueno, es un equilibrio que uno tiene, no es que uno lo encuentra y le pega derecho, sino que va cambiando permanentemente y a veces me desequilibro un poco para un lado o para el otro, a veces me vuelvo muy solemne y aburrido, a veces me vuelvo muy chistoso y pajero, digamos, de sobrar una situación y a veces el equilibrio también se vuelve como algo, bueno, qué sé yo, no todo el tiempo estamos equilibrados, ¿no? Y me imagino que hay cosas que te debe pasar que decís, con esto me río porque si no, este contenido lo... o sea, hago humor con esta parte porque si no me muero. Sí, total. Y bueno, durante el gobierno de Macri pasaba mucho eso, no solamente a mí, sino también a la audiencia, ¿no? Yo trabajo en el programa de Navarro, que era un programa muy duro, de una data muy dura, de un periodista político con mucho contenido económico y yo tenía cinco minutos, donde era, bueno, otra, está bien. ¡Oli! Y eso es algo muy bueno también que es reírse de uno mismo, por eso te decía que antes quizás no me tomaba tan en joda, pero en el buen sentido me tomaba muy en serio, creía que era muy, digamos, solemnizaba mucho mis intervenciones y bueno, y uno después se va conociendo, va sabiendo sus propias dinámicas, se equivoca, te pasas tres pueblos, volvés. Creo que igual lo permitió también un poco todo el contexto, como que no te pasó solamente a vos. Yo noto que se flexibilizó un poco también eso, como antes era como, uh, no, va a hablar de política, no, no, más seriedad. Y un poco empezó a cambiar eso con algunos medios, todo se hizo más flexible. Eso me parece algo positivo. Por supuesto. Que la política no sea, viste, una cosa ahí en un rincón encapsulada. Si no te sentís re raro. O sea, yo por ejemplo no tuve historia de militancia, como no me socializa en una casa así. Y si lo ves como algo lejano e inaccesible, es re raro, porque siempre necesitas que tenés que estar validada, de alguna manera validado para poder hablar, opinar y demás. Y pero aparte en la Argentina es muy difícil transitar toda la vida sin en algún momento tener una participación, ¿no? De alguna forma. Bueno, en 2018 se vio un montón de pibas que por ahí nunca habían militado y salieron a la calle. Sí, que con el feminismo también encontraste un lugar que te habilitó o te movilizó para entender que es mucho más grande. Total. O por ahí por la negativa. Por ahí personas que en su vida tuvieron participación política y cuando llegan a jubilados les ajusta y dicen, bueno, y salen a la calle así, mirá, no. Sí, perdón. No, me quedé pensando en algo que decíamos lo de, bueno, con esto me río porque si no no me queda otra. Pero hay casos recontra extremos en donde no nos ríamos porque, o sea, por ejemplo, mi ley, digo, que antes lo mencionamos, digo, hay situaciones en las que incluso parece un meme y todo, algunas cosas que pasan y decimos como, no, no, por reírnos y todo, después esto se vuelve en serio y está más presente, ¿no? Hay cosas que están al límite de que... Hay cosas que están al límite y me parece que hay un tema importante que es los tiempos, ¿no? O sea, en algún momento Capuzotto empezó a hacer chistes de montoneros, por ejemplo, ¿no? Hacía Bombita Rodríguez. Y bueno, chistes de montoneros en el 83 por ahí no lo podías hacer. Pero en el 2010, cuando en un contexto de reparación de Memoria Verde Justicia, bueno, decía, bueno, esto está habilitado. Y es una historia que tiene ribetes muy trágicos y, sin embargo, no es que dijeron, no, che, ¿cómo nos vamos a meter con este tema? Bueno, Twitter tenía un poco eso, ¿no? O sea, choca el avión contra las Torres Gemelas y el chiste se hace en ese... Bueno, justo eso no coincidió con Twitter, pero... Sí, 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 como que habilita... Se hace el chiste en el momento de la tragedia cuando todavía la cicatriz está abierta. Bueno, ahí tengo más reparos, pero no que juzgo a quien lo hace, sino que no me siento como yo en ese lugar. No te conectás de ese lugar. No, no, porque tampoco creo que perseguir la risa permanentemente es algo fundamental. Creo que hay momentos y hay momentos para hacer otra cosa. Sí, a veces descomprime y hasta te hace reflexionar y habilitar ciertos debates, entrar por el humor y otras veces es como, bueno, ¿de qué te estás riendo también de entender? Yo, en mi familia, mi abuelo murió de Alzheimer y, bueno, no sé si es estrictamente que morís de Alzheimer, pero bueno, la enfermedad es generativa, exactamente. Y, bueno, hubo un momento en el cual los almuerzos familiares empezaron a estar muy salpicados, digamos, obtenidos, porque estaba mi abuelo sentado en la cabecera como toda la vida y un poco la veía pasar. Perdón, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Tu abuelo es el marido de tu abuela que no te quiere? ¿Que te discrimina? Sí. Es espectacular. ¿Pero alguna vez lo hablaste, este tema, con ella? Pero, permanentemente. Porque yo suelo ver que, como que ella no lo ve, no se da cuenta, pero nunca supe si está blanqueado, está hablado. Pero no es algo mío, toda la familia lo sabe. Ah, lo saben. Todos saben que el preferido es mi primo Nicolás. Es espectacular. Es el mayor, no sé, por ahí pasa en todas las familias. Pero me gusta que esté blanqueado como, listo, ya está, es el preferido y hay que seguir con esa línea. ¿A qué se dedica tu primo? Mi primo se dedica también a la comunicación y al streaming. Ahora está también merodeando por estos lares. A ella le interesó más tu primo que vos. Mi primo es el mayor, era muy mal alumno de chico, pero es muy encantador. Es una persona que te da... ¿Viste esa gente que es buena? Bueno, pero vos también. No, pero para mi abuela no. Perfecto, ella cerró ahí. Es tremendo. Pero lo charlaste a nivel, che, abuela, necesito hablar con vos una cosa. No, no, no. ¿Cómo no llegaste a ese punto? No, porque lo cierto es que mi abuela me quiere mucho. Sí, sí, sí. Pero no tanto. Pero no tanto. No tanto, claro. Y hay que vivir con esto. No, no, está todo bien. Hay un preferido. Siempre hay un preferido. Y esto siempre habló en todas las familias. Así como hay cabezones como nosotros, hay personas que no son tan preferidas. Yo estoy segura que soy la preferida de mi abuela, pero segura, ¿sí? Pero ella no lo blanquea. ¿De la abuela Nelly? No, de la abuela Nelly. Pero digamos, ¿vos cuántos primos tenés? De esa abuela somos seis. ¿Y no tenés uno preferido? Mi hermano es mi preferido. Perfecto, vale. Sí, del grupo ese mi hermano. No, imagínate que tenés una personalidad que no podés disimular las cosas. Debe ser re difícil tener nietos y fingir que querés a todos. Pero aparte no sé si hace falta, ¿no? Pero uno espera de la familia. Una cosa es... Porque no es que mi abuela me desprecia. No, por eso, pero... Sí, en el chiste lo estiro hasta allá. La verdad que me quiere mucho. Siempre me ha tratado bárbaro. Me iba a buscar a la escuela, me preparaba los anguiches de milanesa, me iba a buscar... Pero te ponía un poquito menos de aderezo. Pero cuando llegaba me decía, ¿sabés algo de Nico? No, no, no. No sé nada de Nico. Igual una cosa es no tenerte en tan alta estima, o sea, quererte pero no ser el preferido. Y otra cosa que hemos hablado una vez en este programa es que es re loco que uno de... O sea, que hay padres que puede ser que no se banquen a sus hijos. Absolutamente. Y está re poco blanqueado que es una posibilidad que querés a alguien que no te banque. No, porque quizás está mucho más naturalizado o incorporado como una posibilidad tener padres que son unos hijos de puta. Que por ahí para nosotros es raro, no conozco estrictamente las historias de ustedes, pero no sé, yo fui criado con muchísimo amor y cariño por parte de... Sí, como que es más fácil cortar para arriba que para abajo. Pero la verdad que hay gente que tiene historias muy trágicas y puede pasar a la inversa también. Obvio. Que tu hijo sea un forro. Pero no se abre, no se dice. Mi hijo es un forro, la nueva comedia del verano. Volviendo para atrás, tu abuelo. Mi abuelo, perdóname. Que te interrumpió ahí, sí. Ah, claro, exacto. Bueno, y claro, quizás la muerte de... ¿Tocar estos temas a las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde. No, pero la muerte de un familiar te afecta mucho más cuando es tu padre que cuando es tu abuelo, que uno está preparado como nieto para enfrentar esa situación. Y bueno, mi mamá y mis tías estaban muy acongojadas por esa situación y por ahí estábamos en almuerzo y ellas advirtiendo la senilidad de mi abuelo. Y yo con eso me divertía mucho y les decía como que él las descansaba. Sí, encontraste ahí como... Él se está entendiendo todo, o sea, no pienses que nos está escuchando. Él sabe perfecto. Él la está pasando bomba. La está pasando bárbaro, exactamente. Claro, desestructurarlo. Un poco. Che, tenemos mil audios, así que vamos a hacer una tandita así para ir escuchando. Si quieren seguir mandando. Hola. Hola, Duquesas. Acá va la Juampi. Qué hermoso crossover de Tata, de Gelatina y de Vicky, la mejor influencer de todas. Así que me gusta mucho el programa de hoy. Les mando un beso grande y lo mejor para los tres. Gracias. Gracias. Hola, chicos. Buenas tardes. Yo me lo crucé a Pedro un montón de veces en fiestas. Siempre le hablé porque me parece una persona súper copada y siempre es súper buena onda y está en una... La verdad que es súper copado él en fiestas. Nunca lo vi bailando igual. Es verdad que está siempre en situación de vaso. Un saludo, chicos. Fue esa cara de, uy, qué va a decir esta persona. Sí, sí. Qué miedo cuando empieza así. Y el que te ve después de las 3 de la mañana te ve de verdad como sos, ¿no? Porque acá uno es lo que la sociedad espera que uno sea y después de las 3 de la mañana uno es lo que quiere ser, ¿no? No, y aparte te debe pasar mucho que a veces capaz querés te ir solamente a bailar y, che, Pedro, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Ah, la concha, déjame en paz hoy. Igual siempre lo que más me divierte es eso. O sea, vos estás bailando y si alguien me dice qué opinas, bueno, perfecto. Listo, mi vaso y mi rincón. Y vamos, mirá, compañero. A ver, otro, otro. Hola, chicos, buenas tardes. Qué bueno verlo a Pedrito ahí. Yo cumplo el 5 de abril, cumplo con Nelson Castro, el periodista. Perfecto. Carlos Rivero barra Dignity y con Farrell Williams, el cantante. Bueno. Datos. Gente que no va a festejar su cumpleaños juntas, probablemente, pero linda, linda femenina. Puede ser una linda cápsula, un gran videíto, como ir cumpleaños por cumpleaños. Quienes que cumplen ese día podrían festejar y no festejar juntos. Es un buen contenido. ¿Quién lo hace? Me toquen. A mí me da paja a los que dicen. A ver. Hola, soy Soledad. Estaba en la calle haciendo compras y recién entré y pude poner en el programa. Bueno, qué genial invitado, Pepe. Y ¿de dónde sacaste ese buzo, Vicky? Amé ese buzo de las tortugas ninjas de la pizza. Necesito ese buzo. Tiene pizzas. Bueno, lindo programa. La sigo viendo. Besos. Besos, Soledad. Es un hitivo y quiero decir que es una remera. Sí, es una remera. Remera de manga larga. Remera de manga larga. No se usan tanto ahora. A mí me gustan. La usamos para unas fotos de duquesas. Sí, para este programa. ¿Qué es? ¿Una tortuga ninja? Una tortuga ninja comiendo una pizza. Buenísima. Una pizza 3D. Exactamente. A ver. Hola. Yo cumple el 11 de septiembre, el mismo día de las torres gemelas. Y la muerte de Allende. Y el día que cumple Mateo Messi, el mejor de los Messi. El mejor de mí preferido. Amo que se va. Algo que nunca hablé con vos. Voy a hacer un paréntesis rápido. Vos le decíste feliz cumpleaños a Mateo Messi en tus redes sociales una vez y nunca entendí. Y porque lo amo. Ah, ok. Perfecto. No hay nada que entender. Es listo. Mateo es el más simpaticón, ¿no? Sí, pero yo siento que se está apagando, Mateito. Mirá, Jessy. Mateito. Me parece terrible que vos digas esto de un nene de cinco años, la verdad. Te voy a decir lo que siento que pasa. Creo que Ciro, el nuevo, está copando la familia. Y Mateo está diciendo, no, no, yo no estoy para esto. Me estoy opacando. Puede ser. Entonces, todo esto lo va a ganar Ciro. A todo esto, Tiago, que es el más grande, harto de todo. Claro. No quiere saber nada. Y a Antonella ni te digo. Pero, ¿sabés qué? Está tenso todo en la familia de Messi. Entonces, sí. Ok, gracias por clarificarla. La editorial de Jessy sobre los hijos de Messi. Lo único que vamos a hablar de fútbol en este programa. Hola. Hola, ¿cómo están? Babys, yo cumplo años el mismo día que la gran Nati Jota. Qué bien que modulas. Qué bien que modulas. O sea, ahora, la semana pasada. Ayer. ¿Vas a mesado o pasado? A ver. Hola, Duquesas, ¿cómo andan? Hola, Pedro. Acá, otro Pedro, también cabezón. Buen dato. Me sacaron de mi vieja cuando nací con los famosos forceps que ahora están prohibidos. Claro. Por eso, para contarle a Jessy, soy el Pedro del Segundo Tata Tinder, el cual, te comento, Jessy, no funciona. Saludos. Voy a blanquear esto. En el programa de la mañana, Tata, que hacemos en Congo con Galia Moldavski, hacemos una especie de Tinder. ¿En vivo? Con oyentes del programa. Machean gente. Claro, mandan sus perfiles. Nosotros creemos que puede haber macheo. ¿Qué es un perfil? Digamos, ¿cómo se vende la gente? Responder determinadas preguntas, incluida una especie de descripción y qué buscan también. Las dos cosas. Ok. Y otras preguntas que están relacionadas con cosas del programa característica. Para saber para dónde va. Sí. Y ya hubo tres. Hubo uno que funcionó muy bien. Algunos no supimos. Y esta persona, claro, ya te está contando. Pero no salió, ¿qué significa? Que se vieron, hubo una cita. Y en este caso, no sé. Por ejemplo, hubo una que sí, fue un éxito. Perdón, deberían, no me quiero meter en la producción de Tata. Sí. Pero lo voy a hacer. Pero deberían. Pero deberían ir haciendo un seguimiento semana a semana de cómo van. Hacemos. Ah, ok. Pero algunos no quieren descontarte tanto. Ok, no, no voy a presionar a nadie. Claro, no, no. Nosotras, yo estoy muy encima porque me obsesiona este tema. Me metía. Pero bueno, no me puedo meter tanto porque hasta ahí me quieren contar. Otros no. No, hubo unos que nos contaron que toda la noche salidas y todo. Pensé que salidas, pensé que... No, no, no. ¿Toda la noche salidas? Sí. Es que no. Nunca volvieron. Que es un programa de Rosín, toda la noche salidas. No, es que fueron a muchos lugares, a muchos lugares. Ah, es que era una gira loca. Quise decir, claro. ¿Pero terminaron juntos o no? Terminaron juntos. Ah, bien. Ah, perfecto. Si no era retecido. ¿Y bien? Muy bien. ¿Qué significa muy bien? Y juntos toda la noche. Toda la noche. Hasta que salga el show. No sé, después no sé, pero bueno, qué sé yo. Qué sé yo. A ver, otros audios. Pedrito, genio, te queremos. Gracias. Las chicas, unas genias también. A nosotras no nos quieren. Yo cumplo el 7 de noviembre. Igual que el hermano de Vicky, que Martín. Y ese día cumplen Martín Palermo, Flor Peña, Luli Salazar, David Guetta. Bien. Así que nada. Muy bien. Unos genios. Bien, bien. Un buen programa. Unos genios. Unos genios. Perfecto. A ver, otro. A ti Palermo, Flor Peña, David Guetta. Sí, me gustó. Hay que acordarse. Hola, chicas. La verdad, la primera vez que escuché el programa y me encantó. Me quedé del programa de Nico Chiatto porque dijeron que iba a estar Pepe. Y yo soy mega fan de él, que lo conocí el año pasado por YouTube y me encantó. Gracias. Me encanta lo que hace. Ay, te lo quiero. Bueno, yo cumpleaños también 18 de enero, pero como soy del norte y hace tanto calor, ni yo tengo ganas de salir de mi casa del aire acondicionado, mis viejos son unos copados y siempre hacen coincidir las vacaciones desde que soy chica, hacen coincidir las vacaciones con mi cumpleaños para que lo pasen la costa. Ay, qué buenos padres que tienes tú. Muy bien. Y bienvenida a Duquesa. Espero que te quedes. Estamos todos los miércoles de 1 a 4. Si es necesario que vengas todos los miércoles para que ya estemos, venís. Qué linda audiencia la que por primera vez escucho el programa y mando un mensaje. Excelente. Muy proactivo. Muy proactivo. Es la persona ideal. Es la que va a comer a un lugar y quiere felicitar al Che. Exacto. Escribir en el libro de quejas, pero a favor. A la entiendo. La pasé bárbaro. Sí. Muy bien. A ver. Hola. Hola, chicas. Yo nací el 23 de diciembre, el mismo día que Juan Ramón Jiménez. A nadie le importa. Tengo un nene que nació el 17 de enero y en su lista de famoses está Pedro Rosenblatt. Excelente. Mara fecha igual para cumplirte vos decírtelo. Pepe, ¿te considerás famoso? No, no, no. Conocido. Ahora, viste, no es como cuando éramos chicos. No. Que había 20 famosos. No. Y que eran los famosos de la Argentina. Ahora hay gente famosa que nosotros no conocemos, ¿vieron? Un montón. Yo nunca creí que eso lo íbamos a hacer. La mayorísima. Gente famosísima. De hecho, cuando llegué acá, abajo, el encargado de seguridad me dice, ¿de dónde te conozco? Le digo, viste, yo estoy en ese lugar que no sabes si soy el ex novio de tu prima, si soy tu vecino, si me viste en la tele. Le ves cara como este. Pero además, es re loco que alguien te pregunte a vos, ¿qué le vas a decir? ¿A vos le vas a enseñó todo? Claro, exacto. ¿Qué vergüenza decir quién sos? Le digo, ¿vos tenés una banda? Yo no, pero, eh, pero igual. ¿Te hubiera gustado ser músico? No particularmente. No, no. Lo disfruto del otro lado, digamos. Viste que yo tengo la teoría de que... Me le gustó jugar al fútbol, eso sí. Ah, tengo la teoría de que tiene que haber más gente que escuche música y no tantos que haga. Totalmente. Queremos cancelar bandas acá. Sí. Perfecto. Listo. Pero es que basta. Basta de autotune. No todo lo que te gusta, vos tenés que hacerlo. Obviamente. Hay cosas que te tienen que... Me gusta esto. No tengo que ir a averiguar cómo se hace fabricarlo. Exacto. Tengo que ser nada más que una persona que lo hace, o sea, que lo gusta y lo consume. El consumidor, un sí, un sí, total. Estoy de acuerdo. ¿Cómo una torta y necesito averiguar con la receta? No quiero saber la receta. No. Comprá la torta. Comprá la torta y comela y disfrutá. Estoy de acuerdo. Y con la música es con lo que más pasa. Solo escucho, solo escucho. Y además me gusta ese lugar en el cual... Porque claro, uno cuando... Por ejemplo ahora, me pasa, ¿no? Cuando miro YouTube, o cuando miro Luzu, o cuando miro otro canal, o cuando escucho radio, uno lo escucha también, digamos, tratando de entender, digamos... Sí, cómo funciona. Cómo funciona. Cómo funciona. Cómo funciona. Como colega. Es algo que te atañe directamente. Claro. O cuando escucho un discurso o lo que fuera. Cuando escucho una canción, no. Digamos, soy... Ya está. Es una posición, digamos, eso. Simplemente... Es muy lindo saber que otras personas hacen cosas muy bien que nosotros no vamos a poder hacer nunca. Total. A mí me encanta esa sensación, pero creo que se junta con algo de época, que es la necesidad de ser activo o participar activamente de algo. Como consumís algo y a ver qué podría hacer yo ahí. O sea, como que tenemos mucho estimulado la parte de, bueno, ¿cuál es la es tu parte en eso? Sí, ¿qué tenés para mostrar? Claro. Musicalmente mío, nada, obvio, pero como que te pica como ese gen de, ah, yo podría hacer un budín y tipo, la masa madre en cuarentena. Tremendo. ¿Qué carajo pasó que todos pensábamos que podíamos hacer más a madre? ¿Qué pasó? Bueno, es que se terminó la cuarentena para que también se termine eso. Todo eso. Sí creo que si yo hubiera sabido cantar o tocar la guitarra o no leería el diario todos los días, ¿no? No estaría tan preocupado por eso. ¿Cómo está el dólar? Bueno, estoy acá con esto. La guitarra todo el día, me levanto a las doce. Y que la gente se enamore, venga vos. A ver. Hola, ¿cómo están? Bueno, escribí, pero veo que la temática es por audio. Yo también me conecto la primera vez. Mi hija, antes de irse al colegio, me dejó encendido y me recontraenganché. Tengo que hacer un montón de cosas y todavía estoy prendida a ustedes. Cumplo el 7 de noviembre, igual que el hermano Martín y como dijo el oyente anterior, igual que Martín Palermo, de Viguetta, Flor Peña. Y bueno, abundamos los escorpianos. Escorpianos a morir. Uy, se movilizó el televisor. Tiene que estar medido cuál es el mes del año en el cual más argentinos nacen. Probablemente ahora cuando se publiquen los datos del censo. No sé si nos pregunta qué día cumplís. Sí, te pregunta la fecha. ¿Sí? ¿O no? No, creo que no. ¿Septiembre decís qué es? Para mí es septiembre porque... Primavera. Los hijos del verano, digamos. Claro, enero es muy de estás en la costa. Muy garchi, garchi. Muy de estar en la costa, enero. No, estás en la costa... Que en vacaciones capaz... El fin de septiembre estoy seguro que... Que fue ahí. Me gusta que hagas de tu casa un mundo. Gracias. Muy buena. Sos hijo de la segunda quincena, digamos. Los hijos del verano. Yo también soy hijo del verano. Por eso. Pero es que hay un montón de gente... Yo tengo un montón de amigos que cumplen... Estamos... Es como una época para el hígado también muy dura. Porque si hay muchos cumpleaños juntos, muchas cosas por el verano. Por el verano. También dice que... Gente que... Garcha en primavera. Y la repercusión de eso. Día del estudiante... Más allá del chiste, la pirámide poblacional en Argentina está viviendo una... ¿En qué estamos a nivel de la pirámide poblacional? Estamos cogiendo poco los argentinos o cuidándonos mucho o bueno, no... O no queriendo... No, sí. Está un poco frenado. No se está queriendo tener criatura. Creo que el año pasado fue el... Esto, obviamente. Hay que chequearlo porque yo... Tira el dato, Pocho Cleo. Sí, periodista no. Así que hay que chequearlo. Creo que el año pasado fue el primer año en mucho tiempo que murió más gente de la que nació en la República Argentina. Impresionante. Bravo. No sé si es para aplaudir exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos por la muerte. No sé cómo reaccionar a eso. Como que es un dato, nada más. No pasa si es un dato. No es que no está chequeado, además. Que por algo falso. El nivel de irresponsabilidad. A partir de hoy, yo por acá. Todo irresponsable. A partir de hoy, me acabo de acordar que también hubo una pandemia. Que seguramente mucha gente moría en situaciones que no tenía que ver. Bueno, hay que reírse de las tragedias también. Bueno. Bien, Jessy. Excelente. No salvaste. Tiraste un salvavidas. Ah, era otra odio. Hola, chiques. ¿Cómo están? Es la primera vez que escucho el programa también. Yo nací el 28 de octubre. El día después de todo. El día después del censo. El día después de la muerte de Néstor. Y ahora, el día después del cumple de Jessy. Besitos. Lo podemos festejar juntas. Vete, después de todo. ¿Te gusta cumplir años? Ahora no, porque significa que pasó mucho el tiempo. Pero es un día que está bueno. Festejas, te gusta festejar. Tengo un conflicto con eso. Como que me gusta, o sea, no soy buena organizando un festejo. Después de que lo hago, siento que estuvo bueno. La disfrutada, claro. Pero soy pésima. Como que siento que todo el mundo va a estar. La última, mi cumpleaños del año pasado. Y dije, bueno, vayamos a comer a rondina. Claro, el nivel de mala organización que metiste. Y de repente me quiere más gente de lo que yo pensaba. Y eran 18 y no había mesa. No había mesa. No sabés lo que fue con las mesas. Qué mal. Y yo me estresé, pero a un nivel que estaba así yo. No quería hacer nada quieta, dura. Porque es lo peor que me puede pasar. Que no sé organizar y estuvo clarísimo que no sé. Había 10 lugares y 30 personas. No, claro. Los mozos pasaban. No querían ni tomar el pedido, obviamente. Es que para mí alguien tiene que organizarle los cumpleaños a los cumpleañeros. Yo te las agradezco. ¿No es gente que te organiza cumpleaños? Sí. Cumpleaños planner. Es un buen servicio. Sí. Yo te organizo el cumpleaños. Claro, sobre todo para la gente que no sabemos hacerlo. Claro. Yo no lo hago tampoco. A mí me encanta. ¿Organizar tu cumpleaños o el del resto? Todos. O sea, siempre me ofrezco si alguien necesita ayuda para organizar el cumpleaños. Y a mí me re gusta. ¿Cuáles son las claves para que el cumpleaños salga bien? La gente. ¿La cantidad de gente o la gente invitada? La calidad de gente. No, aparte vos sos muy observadora. Como que sabes qué le gusta, ¿no? Sí. Eso es muy importante en el festejo de un cumpleaños. ¿Qué le gusta a quién? ¿A los invitados? No, como que ella es observadora de la cumpleañera o el cumpleañero. Por lo tanto, no va a hacerlo en un lugar que al cumpleañero no le guste. Como que el detalle de que le guste. Pero lo importante en el cumpleaños es que la pase bien el cumpleañero o los invitados. Y para mí está íntimamente relacionado. O sea, no hay chance de que si están todos pinchados al cumpleañero la pase bien. Salvo que sea un sádico, hijo de puta, que también pasa. Claro, que le divierta eso. Claro. Pero, sí. ¿Cómo hacés coincidir, por ejemplo, a una cumpleañera o un cumpleañero que le guste mucho la joda, pero que tenga amigos que... Primero hay que hablar de por qué tiene sus amigos. O sea, me va a estar raro a nivel amistad. Y no, para mí ahí generás tipo una situación previa a joda extrema. O sea, es más lindo que como un lugar donde se pueda bailar, pero que no sea un boliche. Cosa de que convocara más gente. Y después, un núcleo duro siempre te puede seguir. O sea, un núcleo más chiquito de esa gente puede seguir la joda, pero que ahí ya se genere algo. El fin de semana tuve un cumpleaños de un amigo que es el típico amigo que pretende que todos el día de su cumpleaños... Es navidad, ¿entendés? O sea, él es Jesús. Su cumpleaños es como separa el mundo. ¿Cómo que no vas a salir? Es mi cumpleaños. Bueno, es tu cumpleaños. Si no te vas 30 años. Yo te doy 30 años, son las 3 de la mañana. No tengo ganas de ir a ver a dónde vamos. Hay gente que vive su cumpleaños con mucha intensidad. Muchísimo. Para mí es de mal cumpleañero. O sea, no leer al público. Totalmente. Pepe, ¿te consideras buen amigo? Ay, tardó un montón. Es que la respuesta fácil es decir que sí. Y sinceramente creo que no es mi principal virtud. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Consideras que tenés más buenos amigos de lo que sos vos? Sin duda. Sin duda. No soy la persona más atenta del mundo. Te digo esto porque escucho lo que me dicen mis amigos. Sí, obvio. Ah, te hacen reclamos como, che, boludo, me murió mi viejo. No estuvo bueno que no me llamaste. Un montón. Mirá, es un caso extremo, pero... Perdón. Estamos matando a muchos padres. Basta de hablar de esto. Soy mejor compañero de trabajo, por ejemplo. Ok. Que amigo. Perfecto. Porque no respondo a la demanda. No me gusta mucho eso. Che, es mi cumpleaños. No, no. Te tenés que poner este bonete y tenés que salir de las 10 hasta las 6 de la mañana. No me gusta que me demanden, me cuesta mucho mis vínculos afectivos. Y lo sentimental. Con la familia me pasa lo mismo. Tampoco soy un gran hijo ni un gran hermano. Claro. La responsabilidad... Soy un forro yo, la verdad. Capricornio, yo no quiero decir nada. No. Ve que todos los caminos conducen. Te aprovechá siempre y la metes. Toda una locita. A ver, pasa audio. No, no, es un chiste. Es un chiste, es un chiste. Hola, ¿cómo están? Yo cumplo el 19 de febrero, el mismo día que cumple la señora Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo tipo aviso presidencial el mando del audio. Sí, cadena nacional. Cadena nacional. A ver, ¿qué cosa? Hay una discusión terrible sobre eso. ¿Vos sos el 18 o te pasás? ¿Cómo es? Como todo lo que rodea el kirchnerismo hay una grieta fundamental. Entre los que dicen que Cristina es de Pisces y los que dicen que Cristina es de Acuario. ¿Y Cristina qué dice? Esa es la pregunta, ¿qué hay que hacerse? La verdad que no lo sé. Para mí ella dice que es de Acuario. Mándale un audio, Mara, averiguá. Línea directa. Sabés que yo creo que sinceramente en algún renglón habló de, bueno, yo como buena acuariana. Para mí se siente más acuariana que pisiana. ¿Cuál es la diferencia entre Pisces y Acuario fundamental? Para mí Pisces es como más... Pisces es lo que sigue, ¿no? Recontra, re sensible y como que llora mucho, ¿no? Algo de eso. No tengo ni la menor idea. Y Acuario es más de armas tomar, me parece. Bien. Y bueno, está raro entonces. Personalidad más. Puede ser. Acuario más parecido a Capricornio. Bien. Ok. Ok. Néstor es del 25 de febrero, por lo tanto es de... 25 de febrero. Es el que le sigue. De Pisces. De Pisces. Estamos ahí. Estamos ahí. Signos y política. El nuevo libro de todos los... Ojo, ¿eh? Se viene. No está mal, ¿eh? Yo cumplo el 23 de octubre, el mismo día que Charly. Ahí va. Besito para todos. Hermoso programa. Gracias. Mucho escorpiano. Charly, Maradona. Estamos llenos. Ah, re se me dice. Charly, Maradona. Yo incluía. Para mí, Charly y vos. Maradona. Ay, Martín Palermo. Que te creyó mucho. Muchas alegrías. Muchas alegrías al país. Y sí, al deporte, a la cultura, a todo. Hola. A ver. Hola, buenas tardes. Quería avisar que mi cumple es el 4 de abril, el mismo día de Robert Downey Jr. Y Heath Ledger, el guasón de Batman. Así que con esos dos altos exponentes, ya estoy contenta con mi cumple. Saludos para todos en la mesa. Quizá lo festejaron juntos. Puede ser lindo ese cumpleaños. Buen cumpleaños. Buen cumpleaños. Ahora no pueden festejarlo juntos. Pues están en distintos planos. Porque uno murió. Claro. ¿Quién? Heath Ledger. Murió, claro. Se fue. Se fue de gira. Sí. A ver. Hola, ¿cómo están? Yo cumplo el 19 de febrero. Cumplo con Millie Bobby Brown, la de Stranger Things y con Cristina Kirchner también. Todas las 13 ese día. Besos. Me gusta que hablan los 13. Los 13 de un grupo que se junta. Muy cumpleaños ese. Los festejamos. Hola, chicos, chicas. ¿Cómo están? Bien. Yo soy parte de la banda de los cabezones, así que aguante los cabezones. Aguante. Somos más inteligentes, dicen. Es verdad. Un abrazo. ¿Qué? La banda. Se autodenominó la banda de los cabezones. Me gusta. Parece una banda de piratas de la falso. Cabezones. Cayó la banda de los cabezones. Más inteligente. Hola, Duquesas. ¿Cómo están? Les cuento. Yo soy cabezona. Pero no solo que yo soy cabezona, sino que mi marido tiene cabeza súper chiquita. Y cuando nos sacamos fotos es un tema porque yo tengo que poner como la cabeza más atrás, más adelante. Porque me da como que mi cabeza queda súper grande y la de él re chiquita. Me da como que soy un caballo a lado de él. Claro. Es un tema. Pero bueno, ya 22 años de casado, ya está. Ya lo superé. Ella tiene. ¿A tu marido? Es una versión superadora de nosotros porque se le debe notar en las fotos que es cabezona. Yo siento que yo lo sé. Debe ser un eclipse cuando chapan. Nadie dice, che, Jessy, sí, la cabezona. No, nadie. Se puede cambiar el arroba a la cabezona. Y de ahí a un paso de la banquina. Sí. La cabezona. Cabezona. ¿Querés conocida? Y alguien, chau, ¿no? A ver, otro. El olifaz que se llame la cabezona. Vamos a consignar porque es mi rato favorito de mi cumpleaños, que es el 20 de abril, y la persona con la que lo comparto es con Hitler. Se rió como que él necesita sacarlo. Lindo para festejarlo con él, ¿no? Sí, 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 lo sacó, lo sacó. Lo sacó. Listo, te liberaste, reina, tranquila. Con Hitler. A ver, otro. Buenas. Ay, qué alegría verlo a Pedro por la pantalla de Duquesas. Nada, yo cumple el 28 de julio y googleé, pero no encontré ningún famoso conocido para mí. Tristísimo. Alguien tiene que haber, Negri. Alguien hay. Otra obra de Carlos Paz. Alguien tiene que nacer. Alguien tiene que nacer. Alguien tiene que cumplir. Pongo ahí en la lista larguísima. Pueden seguir escuchando de ellos. Yo le voy a buscar a alguien. Hola, buenas tardes, Duquesas. Mi cumpleaños es el 9 de octubre, el mismo día que John Lennon. Y hay mucha gente más que no sé. Mi mamá. Bien. Le mando un saludo. Ahí nos ganó con John Lennon. Creo que te ganó con el indio incluso. Puede ser, puede ser. Yo escuché más al indio. Claro, bueno. Yo escuché más al indio. Pero igual. Sí, sí, es universal. Es universal. Pará, antes habíamos mencionado muy por arriba que teníamos un regalo para hacer con respecto a una fiesta que es la Remeneo, a la que Vicky va, que dice que es... Perreo sucio. Perreo sucio. Lo que tenemos son nada más y nada menos que cuatro vips. Una mesa para cuatro. Una mesa para cuatro. Todo culo. Buen premio. Quedá bárbaro para mí. Si decís a tres, a mí es... Esto se lo regalamos a una persona. A una persona que vaya con tres. Personas. Lo vamos a hacer compartir una mesa a dos que no se conozcan. Puede ser lindo. Puede ser lindo o un fracaso. Una de las dos, como todo. Y aparte se están por ir a Europa a hacer una girita la mayoría de sus DJs. Entonces está 0800 fina Queen Flow y Vera Frott, que es la One, haciendo la fiesta. Y aparte se baila y el lugar es re lindo. Además, el complejo C es un lugar gigante, re bien equipado. Nada de estar... No, no. Si querés, sí. Pero también podés estar... Si querés... Podés estar lo que quieras. ¿A qué se lo vamos a dar? Eso es lo que hay que ver. Para mí, una buena anécdota de algo que haya pasado en una fiesta. Abrimos ese... Nunca se pidió. No sé si abrir ese horizonte o recuperar algo de alguien que nos haya caído bien. No, porque no sabemos si el que nos cayó bien quiere ir a una fiesta. Quiere ir a una fiesta. Tiene que ser alguien que tenga ganas... Que manifieste su voluntad de ir. Claro. Pero si tiene ganas de ir a alguien este sábado al complejo C a una mesa... A una mesa de debate, perreo. A sentarse en una mesa. No. Con tres personas más al complejo C a bailar en la remeneo, tiene que mandar una muy buena anécdota que haya sucedido en una fiesta. Dos cosas os voy a decir. Que sea verdad, por favor. Tampoco que el audio dure cuatro minutos porque Marni las escucha. ¿Podés creer que me acaba de llegar un audio de cuatro minutos? ¿Ves? Esto está muy conectado con esta vida. Sin explicación alguna, no es que te dice, che, se murió mi hijo. Es una falta de respeto prácticamente. Pará, Pepe, te quiero hacer una pregunta. ¿Escuchás los audios en uno? No. Yo tampoco. ¿Ves? Son malos amigos. 1.5 barra 2. Por supuesto que sí. Pero bueno, sos una persona ansiosa. Yo quiero a la gente, ¿sabés? Claro. Eso es lo que nos diferencia. Marni habla del querer generarme las herramientas para poder escucharles. Si yo sé que no puedo escucharlo en uno. Yo nunca te haría hablar como una ardillita. Pero yo no me entero. No, nunca lo haría. Los únicos que escucho en uno son los de mi primo Nicolás porque él ya habla en dos. Porque le tenés idea a tu primo Nicolás. Y además le tengo idea, claro, exacto. Para ver si hice algo de tu abuela en el medio raro. Sí. Es más, les quiero decir algo. Hay veces que hay audios que no quiero que se me dispare sin querer la velocidad porque me daría vergüenza. Le faltó ese respeto a un audio WhatsApp. No quiero. No entendí. Viste cuando a veces sin querer aprieto la velocidad. Sí. Y me... Y no... Ah, no querés, claro. Ver a las personas, escuchar a las personas en esa sintonía. Es como que las veo cagando. Claro. No quiero. No, no, obvio. Le falto el respeto, ¿entendés? Igual tenés un nivel de responsabilidad muy alto. Hasta con un audio de WhatsApp estando sola escuchando. Porque es la persona que la veo. ¿Vos sos buena amiga? Yo siento que sí. Tal vez no soy un 10. Bueno. Más o menos. Para eso es buena. ¿Es buena amiga? Sí, esta es buena amiga. ¿Qué es un buen amigo? Para mí... Yo soy un buen conversador. Soy una buena... Si tenés un problema, soy un buen amigo para llamar. Eso es muy importante. Sí, eso sí. Eso sí. Para mí, es considerada. Voy a decir características buenas de Jessy. Son considerada. Como que si sabés que a mí me va a pasar algo, no sé, empiezo tal cosa. Tiene los gestos esos lindos de mandarte un mensaje. Como, che, ¿cómo fue? O, che, lo escuché. Como... Se toma tiempo. Importantísimo. Cosa que te hace muy buena amiga. Pero... Como empatía. No, no, no tengo reparos. Por ahí soy chinchuda, tal vez, ¿no? En chinchuda. En chinchuda. Pero no sé, sos un poquito enojona. Como empacada. Es un poquito empacada. Claro. Pero... Eso no es... Aparte, es algo tuyo, no es algo... Claro. No sos maltratadora. No, 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 pero habla de la confianza que tengo si yo lo demuestro. Claro. Como, si no, finjo, finjo. Un poco de... Claro. Pero si ya tenemos confianza, uh, tal cosa, ¿entendés? Como demuestro que me harté de algo. Perfecto. No, sos excelente, reina. Pero bueno... ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escuchar. Vos ya, viste, ahora va a llegar el momento pronto en el que no sabemos cómo decirte que podés hacer lo que quieras. Bárbaro. Nosotras queremos que te quedes. Igual yo me sentí libre, digamos, durante toda la charla. Siempre sentí que podía hacer lo que quería. Quizás estoy acercando... No sé cómo vienen ustedes. No, nosotras queremos que te quedes hasta el final. Ya nos dijiste que hasta las cuatro no. No. Ya lo sabemos. No. Bueno, me quedo en un ratito. Puedes quedarte cuando quieras. Viste que es incómodo ese momento. Me hago un gesto a Marianela, me voy... Decís tipo, hasta acá llegué. Me era tipo Casero y yo. Nos vamos a dar cuenta. Claro, hace un gesto y una cosa clave y nos damos cuenta. Me voy retirando. Claro, sí. Bueno, entonces, pará. 11.54.74.066.8 para ir a la fiesta. Remeneo, este sábado en el Complejo C, una muy buena anécdota de fiesta. Y somos fáciles, así que tampoco hay que meterse tanto. A ver, ahora vamos a escuchar. Yo de las cinco preguntas solo le metí una. Bueno, pará. Escuchemos uno y siguiente pregunta para tú. A ver. Hola. Hola, duquesas. ¿Cómo andan? Muy bien. Mi nombre es Martín. Hola, Martín. Cumplo el 26 de agosto. Y no tengo... Está bien. Oh, pobre Martín. Lo recortamos. Tengo bien claro que famosos, pero cumplo el mismo día que mi papá y que mi abuela. No. Saludos. Rarísimo. Eso es una situación rara. Tiene que constelar ayer. Yo nunca lo hice, pero... Cumplir el mismo día que tus padres. Me gustaría saber si la abuela es la abuela paterna. Uh, linaje familiar. Porque ya sería un montón. Bueno, yo me acuerdo siempre el caso. María Carámbula cumple el mismo día que su padre Berugo. Mierda. Y el asunto es cuando ya la persona no está en el plano. Ah, se convierte en... Se convierte el día de tu cumpleaños en algo alegre y triste a la vez. Uh, raro. No sé. Es un tema. María manda un mensaje. A ver, el audio. ¿Te hago una pregunta? A mí. Sí. ¿Puedo? Por supuesto. Todas las que quieras. ¿Por qué es tan determinante el momento en el cual uno sale del útero materno para determinar su signo? Y no es, por ejemplo, el momento de la concepción o el día anterior a nacer o el día... Es muy buena tu pregunta. Gracias. Y debe ser que es más importante... No sé por qué, pero debe ser más importante que lo demás. Porque debe ser... Debe tener que... Chamush, un nivel... Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. A ver, pero... No, siento que es tu primer contacto como con el mundo exterior. Bien. Me parece que debe ser más importante que el resto, que no hace que lo demás no sea importante. Ok, ok. Y aparte, creo que lo de la concepción para mí es importante, pero la gente no lo tiene tan claro como para generar una información en eso. Pero, por ejemplo, el día que entré a la escuela, por ejemplo, o el día que me di mi primer beso, ¿me determina astrológicamente cómo soy en el trabajo o en el estudio? No. Yo no sé si astrológicamente, pero en todo lo demás seguro que sí. Ok. No puedo apostar. Yo te hago una pregunta que no sé la respuesta, ¿eh? Yo no me acuerdo de mi primera vez. Ya lo hablamos, creo, esto acá. No, no lo hablamos ni como amigas ni de acá, pero me encanta que lo tiraste. No me lo acuerdo. ¿Literal? Me acuerdo la edad, me acuerdo con quién, pero no me acuerdo el... Ah, el día exacto. Exacto. No, el momento. El momento. Si estuvo bueno, no te acuerdas nada. Nada. ¿Ni dónde fue? Sí, me acuerdo dónde, porque lo supongo por las otras veces, por la época. Qué raro lo que estás contando, me parece. Pero no me acuerdo el... Pero para nunca te lo... O sea, en un momento lo soltaste o nunca para vos fue algo, porque en general mucha gente esa fecha o esa vez le pone como que es algo que va recordando, va charlando, va... No, creo que tiene que ver con que tenía un noviecito, entonces ya en un momento se decretó, se abrió la puerta. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Entonces no me acuerdo la vez que fue. Claro. Pero la época y todo eso recontra... Como no fue un episodio aislado. Exactamente. Pero bueno, pero todos episodios aislados de ese tipo tienen una primera vez. Obvio, y aparte tiene un simbolista más, no sé si ahora tienen, pero como... El primer beso sí, pero no el primer acto sexual. ¿Y eso te genera algo o te da lo mismo? Pero a lo largo de los años me di cuenta que todo el mundo se lo acuerda, no es tan común. Y sí, yo creo que acá nos lo debemos acordar todos. A ver, manos levantadas, ¿quiénes se acuerdan? Todos se acuerdan su primera vez. ¿Ves? Me siento muy... ¿Te reexpuse? Y no es que estábamos todos juntos, o sea, cada uno se acuerda individualmente. Y bueno, pero está bien. Sí, todo lo que está bien. O sea, como... ¿No te vas a lamentar por algo que no te hagan? No, debo haber hecho los líos. Él se debe acordar. Él se debe acordar. Ahí está. ¡Llamémoslo en vivo! No, gracias. Dejémoslo ahí. En vivo. Hola. A ver. Bueno, tenemos audios para ver si se van a... ¿Audios de fiestas? A ver. A ver, me encanta esto. Creo. Como un jurado. A ver. Hola chicos, les cuento. Yo fui a la fiesta de mi amiga, a la fiesta de Pedro y de Rechi, pensando que era un show con un chabón que nunca había salido, pensando que nada, era un show de stand-up, algo así, y terminó siendo un boliche. Bueno, cuestión yo no la conocía, fue todo medio incómodo, todo medio tenso. Después, por suerte, nos hicimos un par de amigas y la pasamos re bien, pero bueno, esa fue mi situación incómoda en un boliche. Yo, para, garpa en el sentido de que es tu fiesta. Le sumo un dato. Yo voto, por ahora voto, sí, sí, y la verdad que sí. Pero la anécdota tampoco es... No es matadora, pero tiene ingredientes buenos, un poco de incomodidad. Porque se sintió incómoda, está bien. Sí, ahí como la reivindicación de ir a una fiesta, ahora sabiendo que es una fiesta. Sí, ¿qué tipo de fiesta es para las personas que nos fuimos? Mi amiga. Es una fiesta sucia, sin duda, es una fiesta sucia, pero luminosa. Sucia y luminosa. Sucia y luminosa, gran descripción. Si tuviese que poner dos adjetivos... Podría ser el título de una canción de Los Ratones Paranoicos. Totalmente. Ella era sucia y luminosa. Así canta Juanse. Sucia Estrella está ahí, ¿eh? Sucia Estrella está ahí, claro, exacto. Es un poco eso. Total. ¿Para quién más sacó un tema Sucia Estrella ahora? Ah, es Sara Eve. Ah, mira. Listo, ya te... Listo. Estamos engamados todos. A ver, otra. Yo quiero ir a la remeneo, así que voy a contarte una vez que salí a bailar con mis amigues, a un boliche LGTB, y me encontré a uno que era mi profesor en la secundaria, yo me había recibido tipo el año anterior, y bueno, trago va, trago viene, baile va, baile viene, terminé en la casa de mi profesor, ex profesor, bueno, ya sabemos. Así que nada, espero que sirva, quiero ir, por favor. Yo quiero... Me gusta, se encamo con el profesor. Importante que sea ex profesor. Sí, importante que sea mayor de edad. Aclarado. Todas cosas importantes. Me gusta, me gusta para dónde está enfilado esto. Y vos, ¿por qué estás? No, no, quiero decir que está más jugada, está más picante, claro. Ahí va. A ver, ¿otro más? Hola, a ver. ¿Cómo va? Porque esa es muy bien. Una buena anécdota, la piba que gustaba de mi amigo, estaba en el mismo boliche, mi amigo se estaba comiendo a la mejor amiga, yo saqué a bailar a la piba, la lloraba una vuelta por el boliche, al volver, mi amigo se estaba echapando a la mejor amiga, la piba se empuja a llorar, pero con el pasar de tiempo, y por hoy mi amigo, tengo una relación de cuatro años con la piba que se lloró en aquel momento en el boliche, y por hoy conviven y son sumamente felices. No entendí, perdón. Yo te la resumo. Hay cuatro personas en esta historia, él, su amigo, la piba y la amiga. Cuestión que al amigo le gustaba la piba, pero se terminó echapando a la amiga de la piba. Él se había dado una vuelta con la piba por el boliche, y cuando volvió, ella vio, a su amiga, chapando, chapando, con el pibe, su amigo, digamos, se puso a llorar. Él como que la, no sé, charló a ellos, y se hicieron novios ellos. Durante cuatro años. Durante cuatro años. No sé, te la cuento. Es linda la historia. Sí, es linda. Me hacía una parte para el verbo comer, cuando uno hace referencia a que se besó con una persona, quizás no lo discutiremos en este momento, pero para tenerlo en cuenta. Pero es un dato a tener... Me la comí. Sí. Es raro. Yo comer no lo uso para eso. Yo tampoco. Lo uso para lo dos. Ah, sí. Para lo segundo. Pusta. No. Me lo comí. Me lo comí. No. No lo uso, casi. No lo uso. Pero si tuviera que decirlo... Me lo comí. Me lo comí. No sabés lo que me comían vos. Me lo comí. Qué bien que estás comiendo. Qué bien que estás comiendo, sí. Y bueno. Qué bien que estás comiendo, sí. Voy a decir algo que me pasa con los audios. O sea, me van poniendo en riesgo. Siempre siento que digo, uh, a ver, ¿para dónde es esta historia? Te da nervios, claro. Que es un delito de repente. Sí, como me pone incómoda. Y entonces, no sé qué. No sé, porque todo lo que es, o sea, cualquiera, re prejuzgando, pero todo lo que... Entonces, el pibe chapando, ay, de eso yo, pero... No, no, pero Marlos se está filtrando de una manera... Sí. Y filtra, filtra, porque debe haber de todo. A ver, a ver... Hola. A ver, espera. Buenas. Mi anécdota de una fiesta fue mover cielo y tierra, estando re borracha, para que me pongan enfrente mío al dueño del boliche para yo poder quejarme de un problema que yo había tenido. Me habían querido robar en la barra. O sea, la gente que estaba en la barra. Y, bueno, me terminé peleando con el dueño y el dueño me terminó invitando una gran cantidad de alcohol. No dan ganas de... Pero realmente quiero destacar que moví, estando muy borracha, cielo y tierra, y fui. Los patos me llevaron como a una oficina. Estaba el dueño del boliche, que no me quería ni escuchar. Ella gestiona, se siente orgullosa de su gestión. Como que dijo, yo me mandaré con mi propia causa y conseguí lo que quería. Sospecho que si está escuchando a alguien de la remeneo, dicen a ella no. No le den las entradas a ella por las dudas. Es que la remeneo va a estar todo. Nadie te va a robar nada. Nadie te va a robar nada. Ya llegó nuestro columnista. Yo ya me voy, no te preocupes. Nacho nos va a enseñar todo sobre plantas. Aparte, trajo su canastita, su... Me encanta eso. No, no, no. Es espectacular. El Tupperware. El Plantaware. El Plantaware. A ver, más. Fiestas. Están en juego. Cuatro VIPs. ¿No? Ah, bueno, bueno. No es poco. Bueno, Julio, ¿cómo están? A mí lo que me pasó en una fiesta, una vuelta para el cumpleaños a un amigo al aire libre allá en Entre Ríos fue que habíamos comido pepas, habíamos todo... ¿Comen brillo? ...fumado perrito y empezamos a flashear con el cielo y de repente fue justo cuando... Elion Mutz, no sé cómo poronga es, el árbol de los satélites, nosotros lo llamamos que era un cinturón de algo, no, 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 fue terrible y bueno, nada, eso, prácticamente. Y nací el 3 de septiembre, cumple el mismo día que logro Fabiani. Yo ya tengo mi voto. ¿Yo puedo votar? Sí. A él lo quiero mucho, él viene pegando en punta. Se ganó el corazón de todos. Viene picando en punta. Si querés ir a la remeneo, este sábado al complejo C, nada más y nada menos que al VIP. Sí, una mesa VIP de 4. No sé bien qué quiere decir una mesa VIP de 4, pero vamos, dijeron así, lo vamos a repetir así. No importa si tenés VIP o no VIP porque es un fiestón. Es más cómodo, de repente yo valoro el VIP. Para mí... No por lo VIP, sino porque si tengo para sentarme un ratito. Sí, apoyar... Las cosas. Las cositas, una boludecita. No son los motivos por los cuales uno valora una fiesta. ¿Qué tal la fiesta? Ah, comodísimo, el sillón. No sabés qué lindo el mobiliario. No sabés qué bien. No sé. ¿Por qué cosas valoramos una fiesta? La música número uno. Número uno. Número uno. La accesibilidad de la barra también. Tanto la cantidad de gente por la cual tenés que sortear para llegar a la barra, como también los precios de la barra. Y a mí me cae bien cuando la gente que, o sea, por ejemplo, las fiestas con patovicas, así, tipo, toda esa cosa re clasista. O sea, ya me pone para el carajo. O sea, y, ey, ni siquito ese quilombo en la puerta, lo odio. Ya me predispone mal para la fiesta. Como que valoro el clima general. Igual ya en el tipo de fiestas, las que estamos mencionando, entre otras, como que ya eso un poco no está tanto. Depende del boliche, creo, más que la fiesta. Creo que depende más del boliche. Porque hay boliches repiolas que igual a veces tienen formas de accionar no tan buenas. Hay fiestas piolas que se hacen en boliches que todavía tienen esa lógica, claro. ¿Y se fijan qué tipo de gente va, digo, más que nada con la edad y todo eso, a las fiestas para ir? O sea, ¿le avisás a alguien y va a este rango de edad? A mí el tema de edad no me aflige demasiado. ¿Más medio chetada, no chetada, todo eso o no? No, yo más música. Ahora bien, yo porque en general me divierto con la gente con la que voy, pero si alguien me pide un consejo de a qué fiesta ir, son cosas que menciono. Che, mirá que esta fiesta hay gente más careta, hay gente más no sé qué. En esta sede, en esta... También es muy importante la predisposición con la que vamos. Dice que hay veces que vas a una fiesta que no existe, pero que vos tenés ganas de joder. Total. Bueno, la fiesta está acá, viejo. Total. ¡Viejo, la fiesta es una! La fiesta es una, la fiesta es una. Bueno, a mí lo que me pasó una vez en la fiesta fue que estaba en... Estaba saliendo del baño y eran baños químicos en ese momento. Salgo de baño químico, encontrame con mi amiga. Cuando salgo, había un chico mirándome, pero mirándome no como si me tuviera ganas, o mirándome raro, me estaba mirando como si me conociera y se acercó a mí, saca el celular y me dice... Lali, ¿te puedo pedir una foto? Y yo le digo, what? ¿Qué no? Me llamó Agus. Y me dice... No, 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 sos Lali. El loco estaba empecinado, aparte de que estaba en tremendo pedo. Se la confundió con Alex, excelente. Pero ahí, ¿qué haces? ¿Se la seguís? Sí, una foto, chau. Sí, soy. Sí, soy. La disciplina. Soy ella, disciplina. Dame cien. Hola. Hola, duquesas. ¿Cómo andan? Tengo una rea anécdota. Cumplí a 18, hicimos previa en mi casa. Sí. Se hicieron las 12. Mis amigas saltaron encima mío para saludarme. No las aguanté, eran ocho chicas arriba mío. Nos caímos. Una se fracturó los dientes. No. Dientes chiquititos. No, no. Se los rompió a la mitad, parecía que le habían roto todos los dientes. Entonces, salimos corriendo, nos fuimos a, soy de Rosario, nos fuimos hasta el pleno centro de Rosario, o sea, de una punta a la otra. Y le arreglaron los dientes en 15 minutos y nos fuimos de joda y nos pusimos rempedo y fue un final feliz. Con dientes rotos al día de hoy, cada vez que nos juntamos por mi cumpleaños, festejamos el cumpleaños de los dientitos de mi amiga. ¿Ustedes pueden vomitar y seguir de joda? 100%. Bien. No, yo no. Ok. No, no, no. De hecho, si ya me empiezo a sentir mal. 100% es mucho. Y ni lo dudó. No, no, no. Orgullosa. Casi como que te gusta. Es que para mí, o sea, no sé, ahora no lo tengo chequeado así con edad más adulta, pero para mí era un reseteo. Claro. O sea, como que. Volver a empezar. Como decía Alejandro Lemos. Exactamente eso. Que la compuso después de vomitar en una joda. Sí, en un baño que sí. Que aún no termina el juego, dijo. Yo sigo. Pero sentirse mal antes, por ejemplo, yo me empiezo a sentir mal, como ganas de vomitar y siento que ya me tengo que ir a mi casa. Como lo asocio a acostarme. Ya terminaste, claro, ya está. Este es el fin. Claro. Y sí, un poco sí. No, bueno. Es terrible. Yo no estaba en esa. Yo reseteaba, volví a empezar. Como ir a un tenedor libre. Claro. Tomarte un break. Claro. Bien. Hagamos una cosa. Sigue la consigna abierta. No votamos ya, por si después aparece algún otro. Sí, nos vamos a dar el lujito de decirlo después. Claro. Están en juego, entonces, cuatro entradas para el arremeneo. Vips. Eso va a suceder en un ratito. Vamos a escuchar una canción. A la vuelta de eso viene Nacho. Y tal vez Pedro no está. Es probable. No es probable. Pero muchas gracias por haber venido. Te podés quedar. No, no. Pará. Todo lo que hay que decir es, ¿hay fecha de fiesta? Hay fecha de fiesta el día 24 de junio. La hacemos en Grub, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Excelente. Es el cumpleaños de Rechimusi. Es un evento muy importante. Nacional. Es un evento nacional. ¿Cuánto cumple Rechimusi? 22. Recién cumplido. Si digo otra cosa. Casi por cumplir. Me mata. Además te pueden ver en Miami. Me pueden ver en Saliendo que es eléctrica los domingos a la noche. Y me pueden ver en Gelatina los lunes a la noche. Y de martes a viernes a las 10 de la mañana. Espectacular. Quiero decir que la existencia de Luzu es un impulso para que nos animemos a hacer esto que por ejemplo estoy haciendo yo en Gelatina. Hermoso. Y que exista esto y que funcione es algo que a uno le da optimismo y esperanza de que se puede hacer. Así que también yo quería venir acá de alguna forma para decir, che, lo que están haciendo motiva también y nos da fuerza y convicción. Espectacular. O sea que no viniste por nosotras, viniste a Dios. Vino porque me invitaron, no lo dudé, un segundo me invitó María Diego, respondía el toque. Ahora hay algo. Y ustedes son geniales y las quiero mucho. Ay, gracias. Además. Hay algo de época que es re bueno que si se abren más espacios nuevos generan un montón de espacios donde se puede decir, hacer, entonces hay que celebrar como lo colectivo. Lo arrancó en un momento muy choto como era la pandemia y lo sostuvieron y ahora es un éxito total. Y bueno, ver que esto funciona también uno dice, bueno, evidentemente se puede. Es una apuesta posible. Claro, total. Sí se puede. Sí se puede, tal cual. No me gustaría irme así, pero bueno, es lo que sucedió. Es otra cosa para irte con otra frase, a ver. Muchas gracias y viva Perón.